Música ¿Qué onda? ¿Cómo están mis cuates? Hoy estamos en un nuevo día más para los cuates ¿Cómo están? Hoy aquí nos encontramos en un paseo en Lancha Hoy no viene ni mi papá ni mi mamá Hoy me vine con mi abuelo que está atrás Por ahí vienen todos Tenemos aquí un paseo en Lancha Estamos aquí en Champa Rico Miren que bonito Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.